¿Qué es el crecimiento de las empresas? Es más que lógico que en tiempos de crisis el crecimiento de las empresas se pueda llegar a ver afectado. Sin embargo, Jorge Rojas, que es un experto en el tema de emprendimiento, nos cuenta que es posible seguir creciendo nuestra empresa aunque no haya ventas. Sí, es completamente posible. ¿Qué es importante comprender en este punto? Primero, que si tu empresa en estos momentos no está vendiendo o no está vendiendo lo que tú quieres o te gustaría que vendiera, debes entender y comprender que este momento es pasajero. Es decir, tarde o temprano tu empresa va a retomar sus ventas normales o mucho más altas. Ahora, ¿de quién depende que esa empresa retome sus ventas en un tiempo corto o en un tiempo muy extenso? Depende de ti como emprendedor, como empresario, como empresaria, depende de tu equipo de trabajo, depende del enfoque que tengas en estos momentos. ¿Que si son importantes las ventas en las empresas? ¡Claro que sí! Son completamente importantes. Sin embargo, recuerda que tu empresa no solamente es un área de ventas. Hay más áreas estratégicas en tu empresa. Y por tanto, si yo me enfoco en esas áreas, si reconoce esas áreas, voy a encontrar maneras de que mi empresa siga creciendo aunque no tenga las ventas que debería tener. Entonces, ¿una empresa puede crecer aunque no tenga ventas? ¡Sí! ¡Completamente! Pues Jorge, nos dejas asombrados. Cuéntanos entonces en qué se debe basar el crecimiento de mi empresa. Hay dos factores estratégicos importantes y relevantes. Propósito y enfoque en el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Propósito. Recuerda, conecta con la razón por la cual tú creaste esa empresa. ¿Qué fue lo que te motivó, te inspiró, te conectó para poder crear la empresa que tienes en esos momentos? Por ejemplo, la gente que creó Rappi la creó con la intención de facilitar la forma en que las personas compraban las cosas o mercaban sus cosas. ¿Tú por qué y para qué creaste la empresa que creaste? Cuando te conectas con el propósito, encuentras maneras para incrementar o crecer con tu empresa aunque no tengas ventas. Segundo, enfoque en el cliente. Recuerda que tu empresa fue creada para solucionar la necesidad a un cliente, a unas personas. Si te enfocas en que tú deseas solucionarle la vida a las personas, ofrecerle una solución a las personas que son tus clientes, entonces encontrarás servicios para ellos en esos momentos más alineados, más adecuados o encontrarás soluciones más adecuadas que generarán ventas próximamente. Entonces, si tú quieres seguir creciendo con tu empresa, ten en cuenta esos dos factores, propósito y enfoque en el cliente. Entonces, Jorge, una pregunta final. Si no estoy generando ventas, ¿cómo puedo crecer la compañía en estos momentos? Muy sencillo, mira. Primero, puedes redefinir tu estrategia recordando tu propósito y tu cliente que es clave y fundamental. Segundo, ¿cómo puedes hacer para mejorar el relacionamiento que tienes con tus clientes hoy en día? Hoy en día tus clientes pueden estar pensando y requiriendo algo, pueden estar en zozobra, pueden estar en angustia. Busca la manera de cómo conectar, cómo enlazar, cómo conectar emocionalmente mucho más con ellos. En ese sentido, estás creciendo en tu relación con ellos y cuando tengas más capacidad de compra, te van a comprar a ti. ¿Por qué? Porque estuviste presente durante todo este momento. Además, ¿cómo puedes crecer en estos momentos? Con alianzas estratégicas. ¿Qué quiere decir esto? Identifica personas, empresas, organizaciones que te ayuden a agregarle valor a tu cliente, teniendo en cuenta tu propósito y las necesidades del cliente. Entonces, es claro que las alianzas nos ayudan, pero ¿cómo más puede crecer una empresa? Hay dos tipos de clientes en tu empresa, el externo y el interno. Tus colaboradores. Si inviertes tiempo, inviertes estos recursos, inviertes para que ellos crezcan emocionalmente, profesionalmente, te aseguro que esas personas que trabajan contigo hoy van a estar mucho más conectadas, agradecidas, motivadas, para cuando pase este momento de pocas ventas, tener toda la energía, toda la emoción y así tu empresa crezca, acelerar el paso porque tienes unos colaboradores agradecidos y motivados porque reconocen en tu empresa una forma de crecer y de mejorar su calidad de vida. Hay muchas maneras, alternativas, estrategias para crecer con tu empresa aunque no tengan ventas. Recuerda, lo que vale y lo que es importante es tu enfoque, el enfoque de tu equipo de trabajo, tu actitud, tener en cuenta tu propósito, recordar que eres un solucionador de problemas y en ese sentido empezar a entregarle valor a tu cliente.